Hola, buenas noches, mi nombre es Elena Gravito, soy experta en migraciones y extranjería y hoy de nuevo estamos aquí en nuestra casa, en Alfa Fara Televisión, en nuestro programa de aquí y de allá. Es para mí un gran placer estar de nuevo con vosotros y poder aclararle todas las dudas que tengan, porque son temas interesantes que estamos tratando, que es el tema de extranjería y diferentes arraigos sociales, para que nuestros migrantes puedan vivir en el territorio nacional con su documentación en regla. Entonces hoy nos toca este tipo de arraigo, es uno de los arraigos que más me gusta, el arraigo al que yo apliqué hace más de 24 años, no se llamaba arraigo social, pero es el que yo apliqué hace más de 24 años cuando llegué a España. Entonces es el más importante, creo que es el mejor arraigo social que existe en el tema de los nuevos reglamentos de extranjería. ¿Por qué digo que es uno de los mejores arraigos sociales que existe? ¿Por qué? Porque vas a tener muchas ventajas, más que desventajas, si aplicas a este arraigo social. ¿Qué es el arraigo social? El arraigo social es una situación administrativa que se da para que nuestros migrantes, que llevan tres años o más en el territorio puedan regularizarse. Porque yo creo en este arraigo y uno de los que más me gusta, porque nuestros migrantes tienen conocimiento ya sea de la lengua oficial, de la comunidad valenciana como es el valenciano, tienen cursos de escuelas de acogida, diferentes cursos de formación, están asociados a algunas organizaciones sociales. O sea, es una cantidad de requisitos que les ayuda a integrarse. Los vamos a nombrar para que no tengan ninguna duda. ¿Por qué se llama arraigo social? ¿Por qué? Porque este arraigo permite que nuestros migrantes se integren en la sociedad de acogida. Por eso se llama arraigo social. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las ventajas de este arraigo social? Los requisitos son tener tres años de estar empadronado, haber cursado algunos cursos no oficiales, porque esto es lo bueno, que no tienes que ir a una academia oficial para hacer tus cursos. Los puedes hacer en organizaciones sociales, en ONG, en Caritas, o en el ayuntamiento, o en Labora. Aquí entran todos los cursos. Uno de los cursos más importantes es el valenciano. Y son cursos que pueden tener de 20, 30 o 40 horas. No te exigen un mínimo de horas. Pero sí que hayas realizado algunos cursos que te permitan integrarte. Después de tener estos tres cursos, cualquier manipulador de alimento, escuela de acogida, valenciano, cuidado de mayores, inglés, te van a servir para anexarlo al expediente del arraigo social. Después de estos cursos, te tienes que afiliar a una organización, ya sea una ONG, un sindicato, o a la escuela de padres. Este sirve estar asociado a la escuela de padres si tienes hijos aquí en el territorio o en la comunidad valenciana. Luego también te van a pedir un carnet de estar asociado a esa organización no gubernamental, ONG, o asociaciones. También vas a necesitar tu tarjeta sanitaria, tus antecedentes penales del país de origen. Eso es importante. Para todos los arraigos, es necesario los antecedentes penales del país de origen. Una de las ventajas que se tiene ahora ese arraigo es que ya no necesitas una cuenta bancaria. Como ustedes saben, algunas organizaciones bancarias están colocando muchos obstáculos, muchas barreras para que nuestros migrantes puedan abrir una cuenta bancaria, sabiendo que es un requisito necesario para la integración. Pero bueno, ya ese requisito de la cuenta bancaria se eliminó. Entonces es una ventaja de la cuenta bancaria. ¿Cuál es de pronto la desventaja? Y no, porque tenemos que aprovecharla como si fuera una ventaja social. Que este arraigo necesita una oferta de trabajo. ¿Vale? Después de haber hecho tus cursos, tener el carnet de estar asociado a una organización, tener tus tres años, estar empadronado, tu padrón histórico, también tu padrón actualizado. Si tú has vivido en otra comunidad autónoma o en otro municipio, tienes que solicitar lo que es el padrón histórico porque lo vas a necesitar. Es súper importante. Bueno, ¿cuál es la hándica aquí? Tu oferta de contrato. Sí, se llama oferta de contrato, pero es el modelo. Es el único que existe, que es el modelo de un contrato normalizado. ¿Qué tiene que decir ese contrato? Este contrato, la ventaja es que cuando se te autorice tu residencia de trabajo, puedas trabajar en la misma empresa que te ha ofertado este contrato de trabajo. Tiene que ser una empresa que esté a paz y salvo de hacienda y de seguridad social. Si es una empresa pequeña, tiene que tener como mínimo una persona dada de alta las 40 horas. Porque si no, te lo van a rechazar. O sea, esa oferta, que aunque veas que mucha gente se confunde porque es el mismo modelo del contrato normal y corriente, esa oferta se tiene que dar en el tiempo actualizado. Tu oferta de trabajo tiene que estar rellena por tu empresario, por el empresario que te va a contratar y por ti. Y ese contrato tiene que decir cuáles serían las condiciones en las que tú vas a trabajar después con ellos. ¿Qué es? Con un sueldo mensual, 40 horas semanales, si tienen tus pagas prorrateadas o no. O sea, ahí sí que se tiene que ser claro. Son 17 páginas. Tienen que ir todas las 17 páginas a su delegación de gobierno y extranjería. ¿Cuál es lo importante y la ventaja? Que aquellas personas, mujeres más que todo, que tengan menores a cargo pueden optar por una oferta laboral de 20 horas. O sea, se le puede reducir, pero hay que comprobar que tienes a cargo un menor. Y esa es una ventaja para nosotras las mujeres en estos momentos, si te quieres regularizar. Y tu empleador no te puede hacer una oferta de trabajo de 40 horas, pero tienes la facilidad de hacerte una oferta de trabajo de 20 horas. Después que te den esa oferta de trabajo, casi siempre, siempre, con tu pasaporte en regla, súper importante. Mira, ahora vamos ya a organizarlo. Pasaporte en regla, estar empadronado tres años, tener los cursos, tener la tarjeta sanitaria, tener los antecedentes penales, tener la oferta de trabajo. Aquí también nos piden que tres personas nacionalizadas, ya sean inmigrantes, que tengan nacionalidad españolas o españoles de nacimiento, te puedan hacer una carta de recomendación. ¿Por qué nos piden esa carta de recomendación? Porque quieren saber siempre que estamos integrados, que nos conocen y que no tenemos ningún antecedente en el territorio, en el país de acogida. Entonces vas a necesitar esas tres cartas de recomendación. Luego acercarte a la trabajadora social de tu ayuntamiento, de tu zona, de tu municipio. Ella es la que te va a dar un informe de arraigo social con todos estos datos. Antes solo te pedía la asistenta social el pasaporte, el contrato de trabajo y el padrón. Ahora ya no. Ahora ya a ella, a esa asistenta social de tu ayuntamiento, le llevas toda la documentación requerida. También le puedes llevar los antecedentes penales porque luego se presentan en extranjería. Se pide una cita en tu asistenta social para que esta asistenta social te pueda dar un informe de arraigo. Como se llama, solo lo pueden dar los asistentes social de los ayuntamientos. ¿Cuál es la ventaja? Cuando nosotros les ayudamos a presentar este arraigo social, cuando nos van a dar el informe de arraigo social, se les puede mandar vía telemática a los ayuntamientos si disponen de certificado digital, si algún familiar dispone de certificado digital. Y si no, lo que son las organizaciones sociales, los abogados y nosotros como somos asesores, también tenemos ese certificado digital y podemos enviar toda esa documentación electrónicamente. En su mayoría, las trabajadoras sociales citan al interesado, a nuestro migrante, para hacerlo en la entrevista. A la semana, a los 15 días o al mes, ya le da ese informe de arraigo social. Con ese informe de arraigo social, el pasaporte, la oferta de trabajo, porque es súper importante. Si es de una empresa, ahí sí que vamos a necesitar. En la trabajadora social, para arraigo no, pero para extranjería, delegación de gobierno, sí que vamos a necesitar. La empresa, si es una empresa, el TC1 y el TC2, de encontrarse al corriente de sus obligaciones, tanto de Hacienda como de Seguridad Social. Eso es súper, súper importante. La oferta de trabajo, el informe de arraigo social. Y aquí sí que, si tenemos envío de dinero, los podemos anexar si queremos con la asistenta social. Pero si no, no queremos anexar tantos recibos de haber enviado dinero a nuestros países de origen, podemos pedir un histórico a la agencia donde enviemos lo que es el dinero. Pero siempre hay que tener un histórico. Con ese histórico, los antecedentes penales, el informe de arraigo social que te lo da la asistenta social de tu ayuntamiento, el contrato de trabajo, tu pasaporte en regla y tus antecedentes penales, se hace el expediente para enviarlo a extranjería. Eso es lo que más o menos ya pide lo que es extranjería para el arraigo social. Es importante que la oferta, que el empleador, no tenga ninguna deuda, ni con Hacienda, ni con Seguridad Social. Porque si no, te pueden denegar lo que es el arraigo social. Se presenta el arraigo social, después de haber pasado por ese proceso, ellos tardan de tres a cuatro meses en averiguártelo. Muchas veces se presenta presencial o podemos presentar por Mercurio. Y si es presencial, tienes que llevar los originales a su delegación de gobierno. A mí me gusta más porque así le vas poniendo cara a los sitios y vas aprendiendo a tramitar tus propias documentaciones. Porque yo digo que me gusta más este arraigo por sus ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Que cuando salga aprobado tu tarjeta de arraigo y permiso, que ahora se llama TIE, tú no tienes que pagarle nada a la Seguridad Social. Al menos que seas empleadora de servicio del hogar, que ahora lo tocaremos al final. Tú tienes que pagarle nada a la Seguridad Social. Te lo paga tu empleador y luego, si te descuentan a ti, en nómina dentro de los descuentos que te hagan para el pago de Seguridad Social. Pero en su mayoría lo paga todo el empleador. Y entonces es una ventaja. Porque muchas veces cuando se es personas que las contratan para el servicio del hogar, el empleador paga una parte y la empleada paga otra parte. O sea, es repartido. En cambio aquí, sí que aunque tú pagues, va en tu nómina. No lo tienes que sacar o ingresar a un dinero de la cuenta de la Seguridad Social. Este arraigo casi nunca, nunca, nunca lo deniega. Al menos que el empresario tenga alguna deuda. Es uno de los arraigos donde más se concede el permiso de residencia y trabajo a nuestro colectivo migrante. Sí, que tienen que pasar tres años. Bueno, esa es la de ventaja. Son tres años que hay que estar en el territorio nacional para optar a este arraigo. Pero es muy seguro. No tienes que estar preocupada porque no vas a tener para pagar la Seguridad Social. No tienes que estar preocupado porque no te van a dar de alta. No tienes que estar preocupado. Cuando ya han pasado los meses, te han aprobado tu arraigo social y te llegó la carta de resolución, es importante que tu empleador, porque ahora ha cambiado un poco el sistema, es importante que tu empleador te dé de alta. Aquí es una recomendación que se les da a todos. Por favor, estar pendiente porque les llegará a ustedes un mensaje donde el empleador le ha dado de alta. Tienen que tener presente y mirar bien por cuántas horas le dio ese empleador de alta. Le han dado de alta a ustedes. Porque ahí hemos tenido unos problemas. Cuando se les concede el arraigo social, van a colocar las huellas a la policía y resulta que no los dejan colocar huella porque dicen que no le han dado de alta en la Seguridad Social o si están dado de alta por menos horas que dice el contrato inicial. Cuando se van a poner las huellas por el arraigo social, tienes que estar dado de alta en Seguridad Social con las horas que constas en tu oferta de contrato o en tu oferta laboral. Si son 30 horas, tienes que estar dada de alta por 30 horas. Si son 20 horas porque estás a cargo de un menor, tienes que estar dado de alta por 20 horas. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y antes de ir a poner la huella, hay que mandar un correo a la Seguridad Social en esa carta que te dan, que es una carta blanca de resolución. Encontrarás un epígrafe donde te dice que tienes que mandar un correo electrónico a la Seguridad Social para que te dé de alta en toma de huella con el nombre completo, con el número de pasaporte. Hay que colocar el número de expediente, o sea, bien especificado y tú le envías ese correo a la Seguridad Social. Cuando ya ellos te contestan porque te tienen que contestar que sí estás dado de alta y que puedes ir a poner la huella, es cuando tú puedes ir a la policía a poner tu huella para tramitar tu tarjeta de trabajo, tu TIE. En muchos casos se han visto últimamente que los empresarios, como tardan un poco en contestarte, ya sean tres, cuatro, cinco meses o seis, cuando sale tu oferta de trabajo y sales favorable, no te quieren contratar. Tenemos que comentarlo, esa es una desventaja que tiene el arraigo social. Tienes que ser contratado por el empresario que te dio la oferta de trabajo. Mínimo tienes que trabajar seis meses con ellos. Tienes que estar seguro, comentarle al empresario cuando te va a dar su oferta de trabajo que no te va a salir inmediatamente lo que es tu oferta de tu tarjeta de trabajo y residencia, que tardará un poco y según cómo vaya la administración. Hay unos que contestan mucho más pronto, tres, cuatro meses, y otros que se tiran seis meses, siete meses. Entonces eso sí que lo tienes que dialogar con el empresario que te vaya a dar la oferta de trabajo. Que luego no te vayas a llevar la sorpresa que cuando ya te dan la autorización de residencia y trabajo, luego el empresario no te quiere dar de alta porque no te necesita, porque pasó mucho tiempo para que te concedieran tu permiso de residencia y trabajo. Eso tiene que quedar consensuado en el momento de que el empresario te haga la oferta laboral. Y así no vas a tener ningún problema, ni vas a tener ningún susto, ni vas a tener ninguna barrera a la hora de ir a poner la huella. Que te lo concedieron, que pusiste la huella, que estás dado de alta en la seguridad social. Bueno, ya con estar dado de alta en la seguridad social, con tu tarjeta de tu TIE, ya puedes empezar a trabajar. Recomendación, seis meses con el empresario que te dio el contrato. Recomendación que damos, no compren los contratos. No empiecen a preguntar quién les puede vender un contrato. ¿Por qué? Porque muchas personas son autónomos y están vendiendo los contratos y engañando a nuestros migrantes. ¿Qué pasa con estos contratos? Que muchas veces no cumplen con los requisitos que exige su delegación de gobierno y extranjería, con el monto económico de la empresa o tienen algunas deudas. A ellos les da igual, ellos te vendieron el contrato, tú presentaste, y si te lo aprueban o no te lo aprueban, muchas veces la gente se está lavando las manos. Entonces les estamos pidiendo que no vendan, que no compren el contrato. Que busquen una empresa que de verdad los necesita. Y ustedes como han ido haciendo cursos, están capacitando, hay muchos cursos gratuitos, muchas organizaciones están dando. Yo los invito a que vayan a las organizaciones sociales, pregunten, hagan cursos, que luego los puedan integrar en el mundo laboral. Que cuando ya tengan el tiempo necesario, sus tres años, y puedan hacer este arraigo, puedan ingresar luego al trabajo que ustedes quieran. Hay cursos de cuidados de mayores que los dan, aunque ustedes no tengan papeles. Ustedes saben que es un mercado bastante amplio y que siempre va a haber trabajo en esta área. No solo para mujeres, en estos momentos también están solicitando para que cuiden a personas mayores, hombres, por la fuerza que tienen, y también porque a veces, muchas veces, cuidan señores mayores que no quieren que las mujeres los cuiden. Hay que tener ese conocimiento y entendimiento. Yo les recomiendo de verdad, optar, si ustedes no tienen tiempo para estudiar, porque ya habíamos hablado en anteriores, en el anterior programa, del arraigo por formación, pero muchas veces, si necesitan trabajar, ¿cómo van a estudiar? Yo les recomiendo que opten por este arraigo, por el arraigo social. Es un poco más largo el tiempo de estancia en el territorio nacional, pero yo creo que es el mejor, ¿ya? Yo creo que es el mejor porque es un arraigo que vas a tener tu tarjeta por un año. Vas a poder trabajar, vas a poder tener seguro de que puedas volver a renovar tu tarjeta en la siguiente, en la segunda renovación, porque si tú has trabajado seis meses con la persona que te hizo la oferta de trabajo, ya no tendrías ningún problema. Que el empresario a los seis meses no te necesita, pues te manda al paro, puedes buscar otro trabajo, entonces ya no vas a tener problema cuando vayas a renovar tu segunda tarjeta. Porque has cumplido con los requisitos que exige su delegación de gobierno y extranjería para volver a renovarte tu tarjeta o tu TIE. Eso lo tienes que tener en cuenta siempre. Ya te digo, la desventaja, que tienes que hacer algunos cursos, que te tienes que integrar, que tienes que afiliarte, que no son desventajas, que tienes que afiliarte, puedes ser a sindicatos y desventajas a los tres años. A los tres años de irregularidad que vas a estar en el territorio nacional hasta que te salga la oferta de trabajo. No se desespere, porque yo veo a veces muchas personas desesperadas con el tema de los papeles. O sea, seguir los pasos que se tienen que hacer, ir haciendo cursos, ir preguntando. ¿Por qué? Porque es muy importante. Por si acaso algún día, el miedo que tienen las personas es que algún día la policía te pare. ¿Me entiendes? Y que te diga, bueno, tú estás en el territorio irregular, estás cometiendo una infracción. Tú le puedes decir, mire, yo estoy en estos momentos haciendo mi proceso, estoy estudiando, me estoy capacitando y estoy a la espera de la oferta de trabajo para poder presentar mi arraigo social. ¿Ya? Me estoy formando, puedes mostrar, estoy afiliado, me conoces persona, o sea, siempre eso. Y una recomendación para todos nuestros migrantes que siempre lleven consigo el pasaporte original. O sea, es mentira de que una fotocopia del pasaporte los puede identificar. Si los nacionales no llevan una fotocopia del DNI de ellos, que casi nunca lo llevan y viven aquí, ¿cómo es que una fotocopia de nuestro pasaporte nos puede identificar? Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Siempre llevar el pasaporte encima, el original, porque es el único documento que te permite identificarte. No tengan miedo, si algún día la policía se los retira por equio y oye motivo, os pueden acercar cualquiera de ustedes a vuestro consulado y solicitarle a vuestra consul que le pida a la policía el pasaporte y la policía está obligada a devolver el pasaporte a la consul. Otras recomendaciones, por favor tengan paciencia, no conduzcan sin carnet de conducir, por favor. ¿Por qué? Porque con el nuevo reglamento de extranjería, todas aquellas personas que cometan delitos, infracciones, aunque sea de tipo 1 o 2, administrativa, no van a poder regularizarse en el tiempo, ya sea por formación o sea por arraigo social. Entonces, le pedimos a nuestros migrantes que se integren bien, que no cometan ninguna infracción, que no conduzcan sin carnet y que tengan paciencia. Me despido de ustedes, nos volvemos a ver en el próximo programa. Una feliz fiesta. Estoy súper contenta de estar en esta mi casa, que siempre voy a estar con ustedes en nuestro programa de aquí y de allá, que tengan una feliz Navidad y nos vemos próximamente. Buenas noches, encantada de saludarles. Y esta es vuestra casa, Alfafar Televisión. ¡Suscríbete al canal!